De esta reedición de cuentas del rector Pablo Vera, me marcaron en principio dos cosas. Un reconocimiento a un equipo de trabajo, una persona que tiene un liderazgo pero está diciendo no soy yo solamente, es un equipo de trabajo. Y me marcó algo que el rector dijo, estamos apuntándole a transformar vidas en el departamento del Magdalena. La siembra se está multiplicando y el gran ejemplo de que el rector dijo yo soy el producto de la educación pública y esa educación pública la está fortaleciendo él con todo un equipo de trabajo y los resultados se están viendo. La siembra cuando viene, proviene de una buena semilla, transforma sociedades, incluye sociedades y nos cambian la vida como lo está haciendo la Universidad del Magdalena frente a tantos magdalenenses. Indudablemente es un factor importante dentro del marco de universidades públicas en el país recordando que esta institución es la que menos recursos recibe en el tema de manejo de la nación. Eso no quiere decir que haya limitantes sino por el contrario, lo que hay es una proyección para superar esos obstáculos y crear lógicamente un ambiente más positivo. ¿De qué manera? Lograr la calidad y que se traduzca lógicamente en la formación de los educandos. Esta rendición de cuentas nos dice que se está trabajando en equipo, que hay gente con la camiseta puesta, que se han superado los problemas del pasado y que la pandemia nos mostró la real cara de esta institución y eso es importante. La Universidad del Magdalena hoy por hoy es el símbolo de la educación en este departamento. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.